En Japón, la gente cuando festeja algo o quiere compartir, prepara el tepanyaki. ¿Qué es el tepanyaki? Una plancha. Una plancha, antiguamente se ponía en el centro de la mesa de una casa, un quemador, ponía las planchas arriba y cocinaba lo que te gustara. Y eso es lo que yo le enseñé a mis amigos de infancia, porque notaba que comer pescado crudo mucho no les entusiasmaba y dije, seguramente a mis amigos les va a encantar comer carnes asadas, pollo asado y ni qué hablar de langostinos y frutos de mar. Así que hoy tepanyaki. Vamos a hacer una gran fiesta al estilo y guau con los amigos. Primero vamos a preparar una salsa bastante rápida, es muy simple. Van a utilizar cualquier fruta rallada, mango rallado, manzana rallada, lo que les guste. Después le van a agregar un poquitito de jengibre, ojo con esto. Si les gusta el ajo, yo sé que a muchos no les gusta el ajo, pero si no les gusta no se lo ponen. Simplemente un poquitito de cebollita de verde picado. Ahí vamos. Y después vamos con los elementos ácidos. Acá tenemos jugo de limón, un poquito. Si no les gusta el limón, le podemos poner vinagre, simplemente. Le ponemos la salsa de soja. Obviamente en Japón todo lleva salsa de soja, cantidad a gusto. Jugo de naranja, jugo de mandarina, jugo de pomelo, un poquito. Y después van a ponerles un poquito de mirín. Esto es mirín. Lo voy a fatiar porque a veces es otra cosa, pero huele a alcohol y dulce, apenita. Y después, a gusto personal, le pueden poner un poco de aceite de oliva, un poco de algún aceite saborizante, o que dé un sabor extra. Pero a gusto. Mezclamos todo y después cada uno, de cada comensal, le van a colocar en un cuenquito la salsa. De esta manera. Es decir, esto es personal y todo lo que van preparando después, lo van a ir mojando acá. Bueno, ahora vamos a empezar a cortar los vegetales. Van a ver adelante que tengo papas y tengo batatas. También pueden cortar, por ejemplo, berenjena, pueden cortar zucchini, zapallitos, lo que se les ocurra. Pero lo importante es cortarlos un poco fino para que se cocinen rápido. Vamos con los zucchini. Miren, hermoso, quedan lindísimos los zucchini. Y así también voy a cortar la berenjena. El japonés se llama nasubi. Berenjenas cortadas en láminas, zucchini cortados en láminas. Y así lo que les ocurra lo pueden cortar y listo para cocinar. Un poquito de unos hongos frescos. Le quitan el cabito simplemente. Yo tengo en la heladera carne de res, cerdo, pollo, todo cortado. Pero no lo voy a sacar hasta que terminemos. Pero voy a cortar ahora pescados y frutos de mar. Salmón, trucha, los que tengan a mano. Bueno, siempre recuerden de cortarlos en bocados que sean fáciles de comer. Nosotros no tenemos los japoneses cubiertos, digamos, tenedor y cubiertos, con todos los zapatitos. Entonces, cortamos todo de una manera que sea fácil. Tengo una charnia hermosa. Esto es charnia. Es un pescado blanco de mar argentino. Realmente es muy, muy rico. Acá tengo unos calamares que ya los limpié, los corté y le hice un cuadrillet. Lo que tienen que hacer con este cuadrillet es cortar así unas pequeñas láminas. Lo van colocando, más o menos de la misma medida. Miren lo que es esto. Esto es una fiesta. Esto es comer tempañaki entre amigos. Miren todo lo que hay. Carne, pollo, frutos de mar. Mis amigos cuando ven esto se vuelven locos, locos. Les voy a explicar cómo se come, cómo se comparte. Cada uno del comensal dispone de un tazón de arroz, la salsa, que se acuerdan, y un par de hojallis, palitos, acá adelante. Lo que hay que hacer es muy simple. Cada uno le va a poner lo que le guste. Pero yo hoy voy a ser un poco el anfitrión de que ustedes están comiendo conmigo y les voy explicando cómo comerlo. Primero, vamos a poner manteca. Uno le pone un poquito de grasa, yo le pongo manteca. Me gusta la manteca para estas cosas. Ahí. Y ahora vamos a disponer de lo que más tiempo tarda en cocinarte a lo más rápido. Así que bueno, voy a poner primero carne de cerdo. Así. Yo tengo un grupo de amigos que a algunos les encanta la carne, a otros les encanta el cerdo, el pescado. Pero tengo sobre todo uno que siempre, cuando come, hay que tener mucho cuidado. Los langostinos desaparecen en menos de un minuto. Y se llama Juan. Juan es el que se come todos los langostinos. Tiene buen paladar, hay que conocérselo. Acá voy a poner carne, vacuna. Y así van poniendo cada uno. Yo me estoy imaginando cada uno de mis amigos. Yo pondría un poco de pescado. Adelante mío. Algún langostinito, antes que Juan se lo lleve. Y Valeria, que es una amiga de la infancia, pollo, pollo y verdura. A las mujeres les encanta cuidarse. Y Luján es una chica que les gustaba comer. Aunque ella no lo decía, pero ella comía. Así que vamos a ponerle verduritas. A las mujeres les encantan las verduras. Y miren, así de a poco van colocando todo lo que les gusta. Yo simplemente voy a agregar un par de hongos más para que vean cómo queda esto. Ahí vamos. Y Rocío, que era la novia de Gustavo, se hacía siempre la que no comía, pero comía. Cuando te das cuenta se comía todo. Dicen, no, no, yo no como, te decían. Pero bueno, cada uno se da vuelta lo que quiere comer. Y ahora, cada comensal, un tazón con la salsa y tomamos lo que nos gusta. Por ejemplo, yo le voy a robar a Juancito la carne. Porque es lo que pasa. Mojan por la salsa. El arroz es para evitar que se chorrea. Es buenísimo. Dejan la mitad arriba del tazón, así. Y siguen comiendo. De esta manera, comen, comen. A Valeria le gusta el pollo, pero después, pollo con un poquito de verdura. Entonces, ¿qué hacemos? Los mezclamos, así. ¿Ven? No saben lo rico que es. Combinar un vegetal con una proteína. Está caliente, así que voy despacito. Mientras voy comiendo, voy cuidando. Y esto es como que todos somos cocineros y todos cocinamos. Es muy divertido. Cada uno se supone que pone lo que le gusta. Pero después, muchos van por el otro lado. Y te das cuenta enseguida. Porque, uy, ¿dónde quedó mi langostino? Uy, ¿dónde me quedó mi pescado? Pero esto es muy divertido. Es, para mí, uno de los platos más divertidos para compartir entre amigos. Y, ¿dónde quedó mi pescado? Y, ¿dónde quedó mi pescado?